Esta la conocemos en memoria Estamos jugando con un brasilero, no se si dieron cuenta Obsidian BR y que nació en el 76 No creo Año que en Brasil salió campeón 76? Que mundial no hubo Si Sería un total de campeones que si Ante cualquier año es muy probable Sería campeón No, no, serían campeones 94 2002 70 58 Y 70 Y me falta uno En el 70 En el 58 Van dos En el 94 van tres En el 2002 van cuatro Cero ¿Y cuál es el Penta? La rotación acá La rotación en posse No tenemos pecho Me voy, no llego Capio esta? Yo tengo dos No se Cierro Una No, una No doble En la sierra En la sierra En la sierra En la sierra Al oeste Se están en el futuro Por el oeste Por el oeste No se están en el futuro Por el oeste ¿Gash? Está pusheando de garage chico Hay una... La Twitch Blancas, blancas, está volviendo blancas Blancas Dos son blancas, dos son blancas, dos son blancas Dos son blancas, ya ha entrado Eso, eso, esos son los mapas listos Bien atento a eso Hay que más ahí, ¿no? En la doble había dos Creo que quemaron la de la doble Ahí están en la doble Sí, ahí está tuyo, ahí está tuyo Ahí en la doble se comió a trampa uno, ¿eh? Sí, ahí está El otro está entrando por Torre Grande Una está en Torre Grande ¡Abajo de Torre Grande está! Acaba de entrar por la puerta, la Nomad No es así Ah, ahí está en Torre Grande, sí Correte Obsidian ¿Esa ventana? ¿La viste? Sí, la vi Claro, a lo temprano no me va a tener que entrar Si alguien me explique por qué hay un aire acondicionado donde estoy yo ¿No? ¿Qué es este aire acondicionado acá? Ah, va a entrar por la ventana de... Sí, está ahí Está acá, mira Está marco Entró, entró Entró por la puertita Está en la puerta principal En 90 Marcada Ahí hay una trampa de la ELA Arriba a tu izquierda Abrió el cuartito chiquitito El costado, el de la cama Y pasó, no va a ir por el pasillo Pero está tapiado atrás también Así que tranquilo Ay, le re Dejara que se coma la trampa de la ELA Ahí Che, la trampa de la Frosty, gracias No le puso aceite No le puso aceite Se ve Por favor Qué manera de hacer No le puso aceite ¿Quién re... ¿Quién entró? Entró y saltó y rompió la trampa, ¿no? ¿No? Lo disparando para abajo Sí Sí